Llegó el mes patrio y lo hizo lleno de color. El corazón de la Angelópolis se iluminó de verde, blanco y rojo para dar inicio con los festejos patrios de la independencia de México. ¡Dos, uno, cero! ¡Feliz fin de la noche! Estuvo muy bonito, los juegos pirotécnicos muy bonitos, las luces, las imágenes muy conmemorativas, alusivas al 16 de septiembre. En toda la ciudad, así como en sus juntas auxiliares, fueron colocados 1,700 adornos alusivos a la independencia de México. Están conformados por 320,206 luces LED que harán brillar durante todo septiembre a la Angelópolis. Ya es tradición, ya es una cultura de felicidad, de fiesta. Aquí hay esencia, el pueblo, la felicidad, la satisfacción, el espíritu de la fiesta, el espíritu de felicidad. Encendemos la iluminación de esta gran fiesta mexicana en conmemoración de nuestra patria y van a encontrar figuras de la iconografía independentista, águilas, banderas, van a encontrar escudos nacionales, pendones, campanas, hemiciclos, cintas tricolores, fuentes celestes. Disfrutemos de esta decoración mexicana y honremos la memoria de quienes nos dieron patria y libertad. ¿Cómo se ven? Bonitas. ¡Viva México! Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.